¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alexa es el sistema de asistente inteligente de Amazon. Alexa es el sistema donde tú le puedes pedir, por ejemplo, que te diga cómo va a estar el tiempo, te diga cómo va, cómo está tu calendario, tus citas, etcétera, etcétera. Y todo eso está ahí adentro integrado. Y obviamente tiene dos fuentes para poder conectar. Correcto. Y son dos fuentes que tienen inteligencia o tienen energía, lo que llaman chi. En otras palabras, te recargan un iPad más rápido y te recargan también un teléfono más rápido. Pero vamos a verlo en su interior para que tú sepas exactamente lo que tiene. Dentro de ese artefacto hay un microprocesador. Hay una serie de circuitos integrados que manejan dos micrófonos de alta sensitividad. Cuando tú le hablas a este artefacto, que no lo pudimos probar porque no tenemos electricidad ahora mismo aquí, pero cuando tú le hablas, él te entiende lo que tú le dices. Por ejemplo, tú le dices, Alexa, dame las noticias. Y te recoge las noticias más importantes alrededor del mundo, te las recopila y te hace como si fuera un programa de radio. O le dices, Alexa, dime cómo va a estar el clima. Y te dice cómo va a estar el clima hoy, mañana, etc. Alexa, ¿hay tapón por dónde voy? También te dice, le puedes decir, Alexa, cuánto me voy a tardar al lugar donde voy a llegar. Son miles y miles las requisiciones que le puedes hacer. Entonces el anillo azul se enciende y los dos micrófonos te entienden. ¿Y cómo logramos eso? Pues lo logramos gracias a un montón de inteligencia que hay incluida dentro del artefacto. Y te voy a enseñar esa inteligencia para que tú la veas. Por ejemplo, tiene una microficha con cancelación de ruido para que si hay ruido dentro del automóvil, como quiera, te puedas entender. Ok, que yo hable y se entienda. Exacto, básicamente, cuando tú hablas, los micrófonos recogen el sonido, la microficha procesa ese sonido y tiene dos micrófonos, uno derecho y uno izquierdo. Además de eso, el artefacto cancela el ruido utilizando lo que se llama una onda invertida. Esto es un micrófono y esto es otro. Exactamente, ponlo ahí a la cámara para que lo veas. Mira, ya está hecha. No, 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 ya me voy de vacaciones. Ya me voy de vacaciones. Este es un micrófono y este es otro. Correcto, y en el medio tiene un botón que cuando tú lo presionas es donde activas los micrófonos. O con la voz los puedes activar también. Además, tiene una tecnología nueva donde se usa silicón de alta pureza para crear el diafragma de los micrófonos de manera tal que te escucha casi tan bien como el oído humano. Así de avanzado es ese artefacto. En otras palabras, es un asistente inteligente que usted pone dentro de ese automóvil, le puede encender y apagar las luces de la casa, le puede dar el tiempo, le puede decir el calendario, le puede dar las noticias. Todo eso está en ese aparato tan pequeñito. ¿Y lo puede conseguir en Amazon? Lo consigue en Amazon, sí, ese lo consigue en Amazon también. En Puerto Rico también hay una tienda grande de electrónica que lo tiene, ustedes saben cuál es así que también pueden ir allí y comprarlo. Y a nosotros sabe que nos puede seguir en todas las redes sociales como autotecnología. Esto suena que es bastante caro porque hace muchas cosas. No, fíjate, creo, si mal no recuerdo, puede que me equivoque, pero creo que está como en los 60 dólares aproximadamente. Puede que se equivoque. Puede que me equivoque, ¿no? Los precios yo no me los sé, por eso no los pongo en las redes sociales, bendito que la gente me pregunta, pero no. El chiste de hoy, oye, Normando, ven para acá, ven para acá, que esto te va a gustar. Ah, ¿cuándo me manda el chiste? No, 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 es contigo. El chiste, que el día del matrimonio de Keila, el sacerdote está así, dice, bueno... Keila, ¿con quién se casó? Con Romy, con Romy. Y dice el sacerdote, bueno, vamos a ver si hay alguien que se oponga a esta boda, que hable ahora o calle para siempre. Hay una voz que dice, yo, y le dice, sacerdote, cállate, joven, que tú eres el novio. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.